¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mule y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Vamos a poner musiquita y vamos directamente, creo que toca ya partido, a ver, día 8, día 8, sí, efectivamente, ya estamos incluso en momento de partido, a ver si tengo para entrenar, creo que no, a ver, no, efectivamente, mira, tengo para darle esto, así que espectacular, vamos allá, y tengo que ver la alineación, llevo varios días sin grabar, así que a ver qué tal se nos da hoy, y a ver, Campillo sube ahí bastante, bien, 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 vale, vamos a ver, era contra el Granadita, contra el Granada, vamos a ver la táctica, hemos puesto unos cuantos cambios, está Mayoral en vez de Joby, que Mayoral subió a 81, están los dos igual, tenemos a Firpo lesionado y está ahí también Odriozola, toca DT, vamos a poner después a Cuesta y de lateral, así que ni tan mal, y a ver, a ver qué tal se nos da, está Sensi fuera, está Denis Suárez de titular, porque está ahí un poquito cansadito, vamos allá, podemos meter también a Campillo, que Campillo de medio centro defensivo nos viene muy muy bien, en principio, ya veis que Losada tiene 49, y mira, tienen ahí dos estos, les vendí ahí dos, el portero sí que lo tienen bastante decente, pero espero poder ganarles, tienen ahí uno en el medio del campo también bastante, bastante bueno, pero bueno, en principio, en general somos mejores, vamos a ver si conseguimos los tres puntos, y nos llevamos esta victoria y nos ponemos por encima del Sevilla, eh, a ver, primera opción para nosotros, vamos Windal, que se me quejó, le dije que no iba a jugar, se me, tuve que, al final gasté impulsos, porque no he podido ni estar con, con la tablet viendo vídeos y tal, tampoco me apetecía perder tiempo, y cogí y le di con los impulsos, que al final nos los regala el juego, pues, con eso, con eso le he dado, vale, amarillita para Díaz, eh, no estamos jugando del todo bien, ninguno destaca en valoración muy positiva, a ver, Beltrán, Windal, la centramos ahí para Asensio, hoy Asensio al palo, y gol de Rodríguez, vamos ahí, Oscar Rodríguez, es jugador del Sevilla, primer golito en el minuto 24, no han tirado ni una vez a puerta, eh, justo lo digo y meten, un tiro, no que metan gol, vamos a ver, Dani Ceballos, se la pasa para Asensio, Asensio para Rodríguez, Suárez, Asensio, a ver, Rodríguez, Asensio solo delante del portero, ah, no, es Suárez, y golito de Suárez, golito de Suárez, me despistaron ahí con los movimientos, eh, que hicieron, y, bueno, después del descanso, pues, voy a quitar a Odriozola, voy a poner a Carstop, o a Cuesta, incluso mejor a Cuesta, y creo que meteré a Campillo, ¿vale?, para darle también minutitos, y los que están así un poquito más cansados, al ir 0-2 yo creo que no lo podemos permitir, a ver si metemos unos rápido después del descanso, y podemos seguir haciendo cambios, Beltrán con su típica amarillita, pues va a ser, yo creo que el cambio del medio centro que voy a hacer, minuto 55, vamos a tirar ya, Campillo, vamos para ahí, Ceballos lo abrimos a la banda, Suárez en el centro, vamos a poner a Cuesta del lateral, y... dejamos a Mayoral, yo creo, vamos a dejar a Mayoral, vamos a dejarle, que no ha jugado de titular en los últimos partidos, Aido ha jugado mal, no nos importa mucho Aido ahora mismo, pero bueno, siempre es un exceltista, a ver qué pasa, a ver qué pasa, 12 disparos frente a 2, un partido controlado donde los haya, un partido mega controlado, no voy a hacer ningún cambio más, yo creo, no voy a meter a Jovic, no voy a meter a Omar, yo creo que es prudente no meterlos, minuto 87, vamos ganando 0-2, a ver si no me meten en esta, vale, parece que las robamos, pero no, Campillo, que haces Campillo ahí, a ver, a ver, a ver, que me la lían, no me la líes, y gol de Febas, gol de Febas, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, que al final del partido vaya a tener que sufrir, que poco me gusta esto, que poco me gusta esto, vamos a tirar de Rodríguez, no, de Asensio, en los corners y ya está, a ver, a ver, a ver, no, 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 otra opción para ellos, no, eh, dime que final del partido, otra opción para ellos, no, eh, Suárez, no, me lo puedo creer, que me empate en el partido, el Granada, por haber hecho los cambios, no, pero cómo es esto, tío, cómo es esto, cómo es esto, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, por meter a Campillo, tío, porque aparte fueron por la parte derecha, no, 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 vale, final del partido, empate, un partido que teníamos que haber ganado de sobra, no me lo puedo creer, se nos, nos descolgamos de la parte de arriba del, de la clasificación, no mola nada esto, no mola nada, bueno, encima ganó el Atlético de Madrid, ganó el Sevilla, se nos, nos descolgamos ahí, eh, este año tenía que ser a por el título, tío, y se nos está resistiendo, eh, tenía a todos los jugadores ahí al máximo, vale que haya algunos cambios, pero no me lo puedo creer, no puedo ofrecerte, y quién más, Méndez, quiere jugar más tiempo, no puedo, lo siento, ya está, así de claro, cuántos días faltan para los entrenamientos, cuatro días, pues nada, hasta el día del partido yo creo que no, no podré, día 14, creo que aún no, creo que aún no es posible, vamos a ver por si acaso, porque como ha parado, sí, falta un día, hasta el día del partido, nada, eh, muy mal, eh, Real Madrid gana, Barcelona gana, qué mal esto, Suárez lesionado, no me lo puedo creer, vamos a ver a la táctica, eh, pues Sensi para adentro, sin duda, y, y me cago en la mar, eh, Firpo ya está recuperado, vamos a meter a Firpo, y no sé quién más, eh, ah, bueno, tengo que quitar a Denis Suárez, vamos a meter a Méndez, a Bryce Méndez, y ya está, ya está, yo creo que vamos a jugar así, voy a, voy a meter a Jovic, vamos a meter a Joviccito, entrenamiento, ah, bueno, espera, 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 entrenamiento, entrenamiento, iniciamos entrenamiento, luego ya veré yo por mi cuenta el vídeo para tal, para que me sigan mejorando, pero es que esto es un descontrol, eh, como, como no mejoremos, mira, David Martínez mejora, sube al 72, Campillo está ahí también a saco, y ninguno más, así que, que digamos, mira, Mark Van Aken, ojito, eh, ojito, ojito, vamos allá, vamos a darle a continuar, seguimos dándole a continuar, esto es un despropósito, tío, un despropósito total, vamos a ver si tenemos suerte en este partido, y podemos ganar al Levante, de ir 0-2, de ir 0-2, a, a que me empaten en el, en la segunda mitad, y no organizar ninguna ocasión de peligro, eh, descontrol. Rodríguez la pone, Rodríguez, no, venga ya, joder, que mierda de córner sacamos, tío, vamos a ver las instrucciones, están bien, es que no tengo nadie mejor para, nada, vamos a darle a continuar, y dejémonos de tonterías, Firpo y Beltrán, tío, dos amarillas seguidísimas, dos amarillas seguidísimas, es que no me lo puedo creer, por darle minutos a Campillo, ¿creéis que le he cagado?, es que ya no sé, eh, tan surreal, tres disparos por dentro, ninguno, ninguno fue gol, eh, ninguna ocasión más en el, hasta el descanso, ellos también una amarillita, y parece que nos vamos a ir al descanso, que esto no va a ser ocasión, tienen ellos el balón, efectivamente, que, 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 vídeo tan apático, tío, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, a ver si, no sé, vamos, estamos jugando en casa, vamos a poner ofensivo, vamos a poner un poquito más de chicha, estamos, no, y ocasión de ellos, sácala de ahí, Luka, vamos ahí, Ceballos, sácala, sácala, Sensi, vamos, Asensio para, uy, 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 Jovic, por favor, métela, Jovic, por favor, métela, gol de Jovic, vamos, uy, y estábamos jugando con, con musiquita y ni me daba cuenta, vamos ahí, vamos ahí, espectacular, eh, espectacular, golito de Jovic, bien, 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 no hay que descolgarse, mira, ya, es que ya no sacan hasta ocho puntos, tío, no sacan hasta ocho puntos, el líder, no puede ser, eh, no puede ser el Atlético de Madrid y que me saque ocho puntos, al menos pierde el Villarreal, nos acercamos a ellos, y a ver, eh, no he hecho ningún cambio, no he hecho ningún cambio, tampoco, bueno, no me la voy a jugar, no voy a hacer ningún cambio, no me la voy a jugar, no voy a darle minutos si, si no se la merecen, eh, vamos ahí, no están, no están cansaditos, y vamos, otra ocasión, vamos, Fran Beltrán, Fran Beltrán, Firpo, vamos ahí, Asensio, tira, va, Asensio, es de tu casa, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no, pensé que recuperábamos el balón, como se quedaron ahí, doce disparos frente a ocho, nos vuelve a caer a nosotros, nos vuelve a caer a nosotros, no, parece que no, vale, final del partido, que, que capítulo tan descafeinado, tío, menos mal que nos llevamos esta, esta victoria, porque es que, si no, era un poco caca el partido, aparte los dos, mira, nivel doce que nos llevamos ahí, eh, no me han dado para, para poner puntos de manager, tío, sigo con dos, sigo otra vez con dos, esto es increíble, tío, me tenían que dar uno más, no puedo, es que, no puede ser, me tienes que, eh, pues voy a invertir esos dos en algo, tío, reducir demandas salariales, aumento de química del partido, aumenta las puntuaciones de los partidos, eh, coste de descuento adicionales, pues vamos a invertir en esto, y ya está, porque es que, visto lo visto, visto lo visto, hay que gastarlos de esta manera, porque, me cago en la mano, Neymar Jr., ¿lo fichamos? No, vale, pues, le voy a ir dando a, a entrenar, por mi cuenta, así que nada, espero que el vídeo os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido, y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos, aún más a vuestros enemigos, espero veros pronto en el siguiente vídeo, no me falléis.